Muy buenas gente, soy Etimaester, bienvenidos a un capítulo más de Kirby la Tierra Olvidada Estamos en Mesa de Umbral y vamos a enfrentarnos al jefe en esta misión que se llama el coleccionista del Valle Insomne Así que vamos allá, parece que la silueta es como una rata, una ardilla diría yo Pero bueno, vamos a ver que nos encontramos, que de hecho vamos equipados con la habilidad de fuego Esta que me mola bastante, con fuego dragontino y veremos si es suficiente, ¿no? La verdad es que esta habilidad me mola bastante, pero hay jefes que tienen preferencia unas por otras ¡Eh, mira, un tomate! Bueno, de momento no nos sirve de nada Vale, aquí tenemos las seis habilidades, tenemos la del erizo, la de las bombas y la del martillo Uf, pues normalmente cuando te vienen estas, suelen recomendar cogerse alguna de estas Pero, ¿ves aquí con el fuego? A ver, lo mismo tenemos suerte, oye, ¿quién sabe? La verdad es que molaría Bien Vale, vamos para adentro Y a ver que nos encontramos Porque capturaron al filín y lo mismo lo debemos rescatar aquí ¿Vale que está ahí en la jaula, mía? Está ahí Eh... yo creo que no es, ¿no? Le veo un poco falso, ¿no? ¡Es falso, chavales! ¡Es falso! Nos hemos quedado perplejos como Kirby Y a ver... ¡Uf! Ahí está el jefe ¿Y qué es? ¿Es un topo? ¡Es un armadillo! ¡Es un armadillo, ¿no? Sí, se está arreglando ¡Uf! ¡Armadiloco! Eso será porque está muy cuerdo Otra, chaval ¡Uf! Voy a huir de aquí Vale Cuidado Y ahora casi como pueda Eso, ¿eh? Cuidado ¡Fantástico! Le estamos quemando poco a poco Otra, chaval ¿Qué... qué está rodando? Otra, me tiene un abismo ¡Uf! ¡Ostras, chaval! Me ha dado para el pelo, ¿eh? Ahora, aquí un poquecito Un poquito de fuego a la vida ¡Je, je, je! ¡Vale! ¡Oh! Mala otra vez, chaval Otra vez vamos a quemarle ¡Uf! Se ha cabreado, ¿eh? Eh... ¿Eso qué es, tío? ¡Oh! Me da esas cosas, tío, ¿eh? ¡Uf! Me pido de aquí Voy de la escena del crimen ¡Je, je! Que me ha dado para el pelo, ¿eh? ¡Ostras, esta movida me la estira, ¿eh? Cuidado que me la estira esta movida ¡Oh! Ahí me ha dado, chaval ¡Habilidad, habilidad, habilidad! No la puedo perder, ¿eh? Vamos a ver si le quemamos un poquito ¡Venga, quémate! ¡Uf! Otra vez he perdido la habilidad, chaval, ¿eh? Por ti que la recuperamos Me voy de caer aquí ¡Uf! Madre mía, qué loco este tío, este tío, ¿eh? ¡Está loquísimo! ¡Oh! Me he comido Vale, vamos a quemarle un poco ¡Venga, un poquito de fuego en tu vida! ¡Otra vez! ¡Una mecánica! Voy a huir de aquí, ¿eh? ¡Oh! He perdido habilidad otra vez Estoy tiritando Cuidado Que la podemos liar No estoy yo para regalar Momentos de estos de vida, ¿eh? ¡Uf! Otra vez, chaval Estoy fatal de vida, ¿eh? ¡Bien! Le hemos hablado con él ¡Uf! Estaba ahí a puntito de caer, ¿eh? Es verdad que también tengo el tomate Que voy a haberle utilizado Pero me ha dado un montón de veces Este maldito Armadiloco era, ¿no? Sí Por fin descartamos los Waddle Dees Espero ¡Vamos allá! ¡Ende! ¡Un mapa! Un plano, mejor dicho Hielo glacial Ah, para mejorar la debilidad del hielo Perfecto Venga Rescatamos estos Waddle Dees Pues me ha costado el armadiloco este, ¿eh? No os creáis que no me ha costado Bueno Pues fase superada ¡Toma ya! Y a ver Hemos destruido tres quibis artesanales Sí, los que están colgados del techo Armadiloco con la vida al martillo Bueno, es verdad Después nos ofrecían el martillo Bueno Pues hemos conseguido vencerle Con dificultades, oye Pero le hemos vencido Perfecto Pues nada Pues hemos superado este mundo Hemos conseguido cuatro de los siete Waddle Dees ¡Mola! Ahora, coleccionista de Valle Insomne Terminado ¿Y a dónde vamos? ¿A todo esto? ¿A la ciudad de los Waddle Dees? ¡Mola! ¿Y ahora qué? Hay tres maquinitas ahí Te está disponible La máquina de cápsulas volumen 3 ¡Mola! Y bueno Ahí podemos hacer que evolucionar La habilidad de hielo Que hemos obtenido en el plano Así que voy a ello, oye Vamos allá Además, estoy para chope, ¿eh? Ahora mismo estoy para el de vida ¿Vale? Toma Toma el plano, campeón ¿Eso es un plano para el hielo glacial? ¿Vale? Venga, dalo todo Vale, está disponible Así que vamos a mejorarla Sí Necesito 800 monedas Y tres Pierdecitas de estas Eh, sí Me he quedado sin pasta Pero creo que va a merecer la pena Ahora, ponte con ello, campeón A ver A ver cómo es Vale, mola ¡Hielo glacial! Jejeje Perfecto Si no le ha dado un jefe Eso quiere decir que la podemos utilizar En el siguiente mundo En ese lado de utilidad ¡Guau! Laza paredes, ¿eh? Mola Eso sí, como estoy fatal Yo creo que debería recuperar la vida Sí, voy a recuperar la vida Creo que me he echado una siestecita Repitalizadora Así que vamos allá Vamos a casita A echarnos la siesta Que me ha dejado bastante mal El... El maldito armadillo, ¿eh? Vamos para adentro Una siestecita Dormir Así recuperamos La totalidad De nuestros poderes Sí, señor Estoy a tope ahora mismo ¡Ja, ja, ja! Bien Pues ya podemos ir al siguiente mundo A lo que nos propongan Vamos allá Vamos a por el nuevo mundo Que no sé cómo se llamará Por cierto A ver Vaya, se pita infernal, ¿no? Se quitan así las nubes Vamos a un volcán o algo así Esto se llama Nación prohibida Redgar Pues bueno Ahora El pobre elfilín Debe de andar cerca Esperemos que esté bien Ojalá, ojalá Vale Pues aquí tenemos el primer mundo Que es Nación prohibida Incandescente Pues sí Pues he hecho bien En agenciarme el hielo Vale, pues vamos allá Vamos a por esta fase Igual a ver si conseguimos Reunir una buena cantidad De Waddle Dees Así que andaremos con ojo Vaya, chaval Está esto fatal, ¿eh? Está todo totalmente destruido Parece un mundo posapocalíptico Lo que hará la humanidad, ¿eh? Eso son Es fuertecito esto, ¿eh? Es bastante fuertecito Para ser Kirby Vale Yo aquí voy todo feliz Vale Parece que por aquí No hay nada destacable Hay huesos, tío Está El escenario Es bastante fuertecito Va a ser Kirby, ¿eh? Hay que decirlo Eso me da la impresión De que va a ser No va a ser bueno Que no ceden esas cosas ¡Ah! Cuidado Te la liamos, ¿eh? Eso es Mira, monedita ¡Uh! Casi la liamos Eso es, congelados Todos ¡Ja, ja, ja! Fuera, bichos Bueno, ¿puedo subir por ahí Por otro lado? ¡Bien! Cositas Interesantes Eh, ¿dónde estoy? Vale Estaba perdido Bien Hola, espadachín ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo tiempo se inverte, eh? Vale Vamos a continuar Por aquí, oye Esto se hunde, ¿no? Esto se viene abajo Así que esto nos mola Pues, ¿a dónde va, chaval? ¡Uh! Aquí todo se reviente, chaval, eh A ver esto de aquí, ¿qué es? Un coleccionable Bien Bienvenido sea Lo bueno de Kirby Es que como puede volar Pues en principio Esto nos reabalaría un poco A todo esto, eh ¡Uh! El conejazo este Que me, que me lo como ¡Eh, maldito! ¿Dónde va, chaval? Quintos grandes que son, eh Vale Eh, me haciéndola habilidad Maldito bicho Cuidado Vale Cuidado Se va a esta ¡Oh! Se ha roto, chaval Vaya Pues he perdido ni la oportunidad Porque esto se está destruyendo Tengo que estar más rápido aquí, eh Fuera Vale Pasamos para adentro Ahí está, uno menos Eh, pues esto podemos aquí Recolar tesoros Ah, pero es que no tengo aquí La habilidad de topo Da igual Ah, lo he hecho pecho, chavales Bien ¡Yupi! Eh, hay un topo aquí ¿Dónde vas, chaval? Ahora uno menos Zanahorias ¡Uh! Con lo que a mí me gustan Mentira Pero bueno Vale Pasamos por esta pantalla ¡Ah! Había un tesoro ahí, tío Madre de sea ¿Puedo volver? No puedo volver, eh He estado torpe ahí Un toro Vale Continuamos por aquí Cuidado Hola, torritos ¿Qué tal? Ahí está Vamos por aquí Algún sitio me llevará Un coleccionable Vale Había preferido un wall of the day, oye Para qué engañarnos Pero bueno Es lo que ha tocado A ver, chiquitín ¿Qué pasa? Vale Esto se hunde ¿Qué pasa aquí? Aquí queda esa prisa, eh Que esto se hunde Por momentos Madre mía, chaval Hola, zorros ¿Qué pasa? ¿Eso es? ¡Oh! ¡Usted, chaval! Perfecto Vamos a poner más de estos O sea, tío Que se acerca esto peligrosamente Aquí, eh Cuidado que vienen ¡Oh! ¡Que me caigo, chaval! Malito bicho, eh Madre mía No he visto ni un wall of the day Solamente los del final, eh Me siento totalmente indignado, eh Madre mía No he conseguido nada Solamente dos coleccionables He conseguido básicamente Los tres Los Tres wall of the day Nada más No La verdad es que he conseguido lo mínimo Eso sería algún coleccionable El chili este El muñeco de nieve Que es nuevo, como he visto Eh, a ver, este El squishy Vale Pues ha sido una de las fases más lamentables Que he hecho en este juego No he recolectado nada, chaval Bueno Tendré que rejugarlo luego Más adelante Pero vamos a pasar antes A la siguiente fase Que es vía infernal Que por el nombre parece que promete Pues vale Pues tres de diez Oye, pues así vamos a ir bien Todo correcto Vale Eh, sale una ruta del tesoro Vale Pues bueno, vamos a A la vía infernal Rescatar los guadeldís, chaval Superar la fase Los tres Y a ver si encuentro más guadeldís Madre mía, tío, eh Vale Buena, campeón ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Lo he dado todo ahí, eh Comida Uh, con lo que a mí me gusta Eso es Está ahí a tope, ahí ¿Dónde vas, mono? Eh Malado Cuidado Yo como siempre haciendo amigos Anda, mira Cositas Guays La habilidad La vamos a recuperar Vale Así que sí Eh Me ha tragado Liberame Maldito bicho Oh Como yo he oído este guadeldí, tío A ver, por aquí algo Qué lástima, ¿no? ¿Puedo Liberarlo? No sé Como haya por aquí algo Por aquí Por este hueco Vale Vamos por aquí Sí señor Por fin Liberamos a un guadeldí Jejeje Me siento feliz, chavales Bien, 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 bien Vale Vamos por aquí Vamos a estar con ojo Porque la verdad es que me Ya A lo tonto, a lo tonto Me ha quitado media vida, eh Voy a vigilar muy bien Como me ando O si volamos Esto no nos da En principio Perfecto Ya te he visto Eso es Subimos por aquí arriba Vaya hombre Oh Pero tío Venga, a ver si vamos con el señor morse salvaje Ahí está Pero tío Esa bola de nieve Venga, está ya de puntito el caramelo ¡Uf! ¡Ve a por mí! ¡No! ¡Bicho! ¡Fuera! ¡Fuera! Que se funde enseguida Y ha pulido a toda velocidad, eh Por fin que acabamos con él ya ¡Yupi! ¡Victoria! Vale, está abrida ya Tengo ya, chavales Eh... Hubiera preferido algo Para llevarme la boca Para recuperar la vida Por fin que tengo el tomate de ser cerebro Que todavía no he tenido que hacer uso de él Pero... Me veo que al final Que voy a tener que utilizarlo, eh Vale Esta habilidad la tengo Eh... Por cierto, esto lo podría descongelar No, no lo puede descongelar Evidentemente Vale, hay un Waddle Dee La cuestión es ¿Qué hago con esto? Eso es, perfecto ¡Ada, mira! ¡Coleccionable! ¡Jejeje! Vale, puedo bajar por aquí ¿Puede ser? Vale, esto como lo puedo desbloquear ¿Hay aquí algo? ¡No! La he liado, chaval Madre mía, madre mía Esto... ¿Se puede descongelar o algo? La verdad es que no lo sé Tengo miseras dudas Ah, tengo esa habilidad, tío A ver Ahí como hago eso De coger y... Vale, la verdad es que Tengo que practicar eso Para ver como se anda esto Vale Hay unos Waddle Dee Ahí que me los voy a dejar Claramente Vale, ahí llegamos Por los peros Pues me voy por aquí ¡Jejeje! Se ha caído, qué pringado Vale, vamos por aquí Hay otro Waddle Dee Ahí Eh, vale Ahí sí que puedo hacer algo, eh ¿En serio, tío? ¿No puedo hacer nada? ¡Uh! ¡Me caigo! ¡No! Maldita sea Pues nada, la hemos liado No pasa ni la idea, eh Vale, vale Es por aquí Mira que soy burro a veces, eh Vale, perfecto Otro Waddle Dee Que hemos rescatado Ya era hora De todas formas A ver Vamos despacito Eso es Vamos para arriba Bien ¡Ay, un cucurucho! ¡Uf! ¡Qué alivio! Si le viene bien Tomarse algo fresquito Sobre todo con este calor Abrasador Y... ¡Vale, vale, vale, vale! Mando un explorador ¡Perfecto! Vale Se acaban las bombitas Eso es ¡Perfecto! Llega ahí Y... No he llegado por poco Ah, sí, ahora sí Fantástico ¡Transformosis! ¡Je, je, je! Vale, me tengo que poner Al mismo nivel, ¿verdad? Ahí está ¡Je, je, je! ¿Dónde va, chiquitín? Un moino Un molino eólico Eso es ¡Ahí te he visto! ¡Je, je! Maravilloso, ¿eh? De todas formas Puedo ir antes Y por aquí, ¿verdad? Vale Vamos a ir por ambos sitios ¡Ah, está uno menos! ¡Je, je, je! Vale Aquí no antes Son estos bichos, ¿eh? A ver Vale Este se mueve Mola Vale, pasamos al otro lado Ahí que tenemos por aquí ¡Oh! ¡Qué lío! ¿Qué que no puede ser? ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Maravilloso Vale Esta se activa ¿Qué tenemos ahí? Vale Una plataforma Guay ¿Y qué hago aquí? ¿Me tiro o algo o qué? Pues me voy a tirar A ver, ¿qué pasa? Vale Toma ya Ahí está Ahí está Voy a ponerse A estos pavos, ¿no? ¡Eh! Toma ya Algo más por aquí Vale Podemos pillar Estas riquezas Aquí, ¿no? Al vivo ya habrá Igual el disc, ¿no? A ver ¡Bien! Otra vez que hemos rescatado Ya para empezar Ya he rescatado más Que la otra vez Que la de venir a la pantalla Madre mía Venga, vamos a pillar esto Bueno, nos pillamos aquí Estas moneditas Voy a mirar por detrás Pero por mirar, ¿eh? Porque soy un curioso de la vida Vale, mira Un molino Ahí está, chaval Un coleccionable Tan ricamente Bien Este coleccionable Puede molar bastante, ¿eh? Bien He hecho girar Todos los molinos Perfecto Y creo que por aquí Me voy a bajar, ¿no? Escupimos esto Vale Vámonos para arriba ¡Qué fase terminada! He oído, ¿no? Eh, ahí hay una diana Eso para ser explorador Pues bien ideal Pero bueno Hemos rescatado unos cuantos Waddle Deeds más Así que, victoria ¡Woo! Bien, 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 bien A ver Cuanto hemos superado Eso es, ¿vale? A ver qué cortina más ha salido Ahí está Quiero ir con el martillo, chaval Mola Y este es nuevo, además Vale, alguno más Eh... Los mumbis ¿Vale? Pues nada Pues vámonos de aquí Que esta fase ha sido un poquito más satisfactoria Oye Y... Vale A ver Que desbloqueamos Es la siguiente Planta industrial abrasadora Tiene pinta de ser Calentita Pues fantástico Pues nada, gente Eh... Hemos terminado esta Vía Infernal Se descubren ahí unas cuantas Rutas del tesoro En concreto hay dos ¿Alguna más? ¿Por ahí? No, dos La siguiente pantalla que tendremos será En este caso Planta industrial abrasadora Pero eso será en el siguiente gameplay Así que nada, chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!